Para mí el Opus Dei es una familia que siempre me acompaña y es lo primero que busco allá Para mí el Opus Dei es estar en casa porque nos sentimos una sensación de la confianza Todos los hermanos y hermanas, familiares y amigos se juntan a dar gracias por la intercesión de Sainte José María El día de la fecha trae una gran alegría Porque Sainte José María es algo importante para mi familia, para mí mismo, siempre me seguí Me gusta venir a la clase de aquí y a la iglesia de Sainte José María Porque me hacía un contacto con la confianza y la clase de 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 los Estados Unidos Es maravilloso En comparación con otros lugares alrededor del Middle East, Dubaí presenta una oportunidad de seguir viviendo su fecha Dubaí es un país especial, en realidad La Reina es de todos los sectores de la clase 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 de los 18 días Discover cómo se convirtió en la misma guardia de la clase de los 19 años En Dubaí tenemos divertidos de divers humanos con diversión conozcas para nosotros sobre todo de países como pueden ser India, Pakistán o Filipinas. Por supuesto, hay varios desafíos, ciertas cosas que tienes que tomar por cuenta en casa, en hacer un apostolado, en ser capaz de libremente dejar trabajo y visitar los sacramentos. Las iglesias no están cerca, no tenemos muchas iglesias. Nos agradecemos a Dios por las oraciones y el ejemplo de este apóstol, un sacerdote de nuestra época, dice el Papa Benedict, quien, sin embargo, es un sacerdote de todas las edades. La parte positiva de estar aquí es el crecimiento y la maduración personal y profesionalmente. La parte negativa es que estás lejos de la familia. Para mí, once a week, no hay un día de off, no hay satélites, no hay otra vez. Es muy difícil al principio, estás lejos de casa, estás lejos de los tuyos, de tus raíces. No hay nada más que vivimos en isolación. Como católicos, creo que debemos intentar dar algo para la comunidad. La lección más importante de la Bíjol de San José María, es el Señor de la Bíjol de la Bíjol de la Bíjol. Opus Dei, me enseñó que es Dios quien trabaja en nosotros. Por asociación a las Máses, por asociación a las informaciones, por asociación, 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 por asociación. Es el Señor de la Bíjol 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 de la Bíjol. En nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en la comunidad, nos tratamos de lucharar a ser sén. En el haciendo mi trabajo extraordinariamente bien, y en la ponernos amor a mí, y en cumplimiento de mi trabajo como padre y maravilloso. Entonces, cuando algo te cuesta, siempre intentas pensar qué hacía él, ¿no? debido a su ayuda, me dio la esperanza de mi vida de la espiritualidad que se vuelve de nuevo aquí en Dubái. Aunque es difícil aquí, porque es un país no es un país de Católico. Me ayuda a mantenerme firme, me ayuda a seguir adelante. Holiness in the middle of the ordinary. En la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos las personas, en ofrecer cada parte de nuestra vida y de nuestra vida a Dios. Eso, para mí, es el gran mensaje.